¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arca y hoy os traigo una nueva guía sobre nuestro querido Assassin's Creed Valhalla. Os voy a mostrar la ubicación exacta de la protectora del río Servern. Estas misiones las vamos a encontrar en los saqueos fluviales una vez nos pasemos todo lo de la armadura de Lug y hagamos todos los ríos saqueándolos y demás. Dicho una vez esto, antes de comenzar, como siempre os recuerdo que si os gusta el contenido, os ayudan estas guías, dejéis ahí un buen pedazo de like, ponerme en comentarios todas las preguntas que queráis acerca de las Assassin's Creed Valhalla y cómo no suscribiros si también queréis ayudar a que esta pequeña comunidad siga creciendo. Dicho una vez esto, os voy a mostrar ahora mismo la ubicación exacta del río Servern. Como veréis nos tendremos que marchar hacia el Monasterio del Norte. Es bastante fácil, lo que sí, los tips que os voy a dar, porque ahora os dejaré con la ubicación y que veáis como yo he acabado con esta protectora del río Servern. Os tengo que decir, uno, cuando hagamos estas misiones las defensas de los ríos van a estar hasta arriba. ¿Qué os aconsejo yo? Que no paréis a luchar con todas las defensas. Cuando digo defensas son las barricadas estas, las vallas de madera que nos tiran por los ríos y demás. No os volváis locos, no os vayáis luchando. Tener en cuenta que si nos matan en los saqueos fluviales, lo perderemos todo lo que tenemos y tendremos que volver hacia el asentamiento. Y después tendremos que volver hacia allá. Y es un poco pesado, la verdad, sobre todo para aquellas personas que jueguen en PS4, en la Xbox antigua, ¿vale? Porque las pantallas de carga son bastante pesadas en estas consolas. Dicho una vez esto, ya lo veréis como lo hago yo. Yo paso de todo, le doy con el barco e intento que se balance un poquillo para que no me den esas flechas. Y sobre todo, yo os aconsejo que no luchéis con vuestros yos vikingos en ningún otro asentamiento, sino que en este caso del río Served de esta protectora, vayáis directamente hacia el monasterio del norte, saltándoos, como os digo, todas las barricadas. Y una vez que estéis en el santuario del norte, la matáis, ¿vale? Pero por eso os digo que si perdéis varios yos vikingos y después vais a luchar contra esta protectora, al estar en el asentamiento más complicado que más defensas tiene, igual se os hace un poco difícil y también si jugáis en dificultades altas o estáis en bajo nivel. Una vez lleguemos allí con todos nuestros yos vikingos, es la más fácil de matar esta protectora. ¿Por qué? Porque nos ayudarán nuestros yos vikingos. Ya os digo, yo me ha llevado nada, estoy ahora mismo en esta nueva partida en un poder 200 y poco, 210, una cosilla así, y no me han durado un santiamén y eso tened en cuenta que yo estoy jugando la dificultad de pesadilla o la dificultad más difícil del juego. Esto ha sido llegar para allá, tirarles dos veces el lazo y ha caído. También nos vamos a llevar un nuevo arma, ¿vale? Este arma que tengo aquí en la espalda. Epa, a ver si la puedo enfocar por aquí, que es el hacha danesa de rolo, ¿vale? Está bastante bien, la tengo que probar porque todavía no la he probado, pero en cuanto lo apruebe os lo subiré en un vídeo. Nos llevamos un arma, completamos una misión importante, estas misiones de los saqueos fluviales de conseguir, ¿vale? Ya que nos dan buenas cosillas. Os dejo la ubicación exacta y para que veáis cómo lo he hecho yo. Sobre todo, si os queda alguna duda me la ponéis por ahí, por comentarios y por mi parte, como siempre, es un placer. Nos vemos, nos hablamos. Chao. ¡Seguidme! ¡Sacad la canción de sangre! ¡Vamos a sacar! ¡No huele a plata! ¡Oye, ven aquí un momento! ¡No huele a plata! ¡No huele a plata!